Buenas noches, vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria de carácter extraordinario de miércoles 8 de marzo de 2017, siendo las 8 de la tarde, y como bien he dicho, es extraordinario, lo cual lleva dos únicos puntos. Un primer punto, de orden del día, que es aprobación si procede de ratificación de modificación de los estatutos de la mancomunidad de municipios de la comarca de Écija, a la cual este ayuntamiento pertenece, y segundo, declaración institucional de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 2017. No habiendo ninguna propuesta de modificación, como es obvio, pues damos comienzo con el primer punto, que paso, si os parece, a exponer yo, y después tenemos el turno de palabras. Bien, la mancomunidad de municipios hace aproximadamente en torno a tres o cuatro meses se embarcó o inició o abrió un proceso de modificación de sus estatutos, que al final se concretan en tres modificaciones sustanciales del artículo 21, si no me equivoco, y 23 de de dichos estatutos. Uno que viene a reflejar los fines, donde hay dos modificaciones, o dos ampliaciones de fines, y otro que viene un poco marcado, pues bien, por el cuerpo normativo y jurídico de leyes superiores, y viene vinculado a todo el tema de puestos reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Son tres modificaciones que a continuación expreso. Como ya he dicho, en cuanto a fines se amplía dos nuevos fines que no tenía la entidad, que no tenía la mancomunidad de municipios, que es la cooperación al desarrollo, y un nuevo y más fin, que es la promoción del turismo. Y respecto al artículo 23, pues bueno, lo que se viene un poco a adaptar a la normativa general, donde obliga de alguna manera a las Administraciones locales, sabéis que las comunidades de municipios tienen carácter de Administración local, pues vienen a adaptarse a la ley de nacionalización de la Administración local, y viene un poco a recoger la posibilidad en su estatuto y la obligación, en definitiva, de tener carácter de habilitación nacional el puesto de tesorero o tesorero. Son tres modificaciones que hoy traemos a pleno, porque por procedimiento los municipios, los ayuntamientos que componemos la mancomunidad tenemos que traerlos, y a partir de aquí se vuelve a trasladar exposición pública y queda ya modificado dicho estatuto, que entendemos que son positivos, uno porque tenemos que adaptarnos, y otro porque, bueno, entendemos que la promoción turística en el municipio de forma mancomunada puede dar más frutos o complementar los frutos que ya se da de forma municipal, y el tema de cooperación, pues bueno, porque es verdad que estamos engarzados en un proyecto de cooperación, en concreto el de con Guinea Bizao, donde hay dos municipios, y quieras o no, también otro que ha participado, que es Cañada, Campana y Fuente, que es Cabecera, la propuesta se vio bien también por el municipio, vamos a llamarlo, Mayor, que decía, y hubo acuerdo para los mismos, acuerdo por unanimidad, y bueno, se trae a pleno. Termino mi primera exposición y tiene la palabra el grupo PSOE. Bueno, pues, como bien has dicho, son modificaciones que se han propuesto en las juntas de mancomunidad y que allí, pues, a nosotros, a los portavoces que estamos allí presentes, nos parecieron todas correctas, y bueno, no tenemos más que continuar con la aprobación de los mismos. Bueno, pues, pasamos, yo creo que es suficiente el punto de palabra, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Punto segundo, declaración institucional de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 2017, aprovechando que estamos en el 8 de marzo, día donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues, y teniendo ya preparado un manifiesto a nivel también institucional, que ayer oficialmente se hizo a través de un acto y que en la comisión informativa planteamos al grupo PSOE, pues, vimos interesante traer este punto y hacerlo como declaración institucional. Desde luego, esto no quita que podamos debatir su contenido. Es verdad que es un manifiesto que no tiene un contenido propositivo, es un contenido más reivindicativo o análisis de la situación, pero bueno, sí es verdad que veíamos importante aprovechar este órgano, el más importante desde el punto de vista de decisión del municipio, para trasladar este manifiesto. Por tanto, le doy la palabra a Zara, delegada de Igualdad de Género, para que proceda a la lectura del manifiesto. El 8 de marzo es una fecha para la conmemoración, la denuncia y la reivindicación de la plena igualdad entre mujeres y hombres en todos los órdenes de la vida y en todo el mundo. Sin llevarnos a engaños, sabemos que estamos todavía muy lejos de este objetivo, como lo evidencian permanentemente los datos de ocupación laboral, realidad salarial y diversas formas de explotación que sufre la mujer en todo el planeta. Las agresiones sexuales y la violencia de género y las sobrecargas sociales y familiares que a día de hoy siguen lastrando su desarrollo personal y profesional. La feminización de la pobreza, la invisibilidad de la mujer en importantes ámbitos de poder y prestigio, que solo representa el 1% de los directivos, y al contrario, su visualización como objeto de comercio. Son tres ejes de un mismo fenómeno de minusvaloración que condiciona el avance hacia una sociedad de plena igualdad, en la que mujeres y hombres puedan decidir y planificar sus vidas conforme a criterios de autonomía, justicia y libertad. La primera condición para avanzar es reconocer la realidad. Avanzamos, sí, sin ninguna duda, pero la velocidad aún es lenta. La crisis económica ha sacado a la luz la expresión más inhumana del neoliberalismo, con especial incidencia sobre la mujer, una de las principales víctimas de los ajustes introducidos en el ámbito empresarial. A ello se le suma el arrastre de la discriminación en otros muchos y diferentes ámbitos sociales, familiares, etc. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, refuerza su compromiso con la igualdad de género y apoya las acciones, concentraciones y movilizaciones convocadas por el movimiento de mujeres para denunciar la discriminación laboral y la violencia social, legal, política y verbal que sufren las mujeres en todas las latitudes del mundo. Como cada 8 de marzo, seguimos reivindicando, visibilizando y denunciando la discriminación laboral de las mujeres y exigiendo la aplicación efectiva de medidas y planes de igualdad para combatir las discriminaciones directas e indirectas que persisten en el mundo del trabajo. Desde el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, nos sumamos a los miles de actos y manifiestos en defensa de la mujer trabajadora que en estos días se llevan a cabo en todo el mundo. Pero como Administración Pública comprometida, queremos que tras las conmemoraciones se pongan en marcha políticas reales, posibles, viables, efectivas contra todo eso que denuncia más allá de las palabras y de los grandes discursos. Y reivindicamos, una vez más, que desde lo cercano, lo próximo, lo inmediato, desde lo local, se nos faciliten las herramientas para actuar. Este año queremos poner en la agenda de este día conmemorativo la reivindicación de la figura de la mujer trabajadora, madre, soltera, viuda, monoparental, que en los peores momentos han sido capaces de sacar cabeza, subirse mangas por hombro y ponerse a trabajar para sacar adelante a su familia, sin la ayuda ni el apoyo de ningún hombre o compañero. Queremos reivindicar la erosidad callada, cotidiana, anónima, de muchas mujeres de nuestro pueblo que perdieron a sus maridos desde muy pronto, que tenían a sus espaldas la carga, hermosa, afectiva, pero carga al fin y al cabo, de unos hijos a los que había que criar y educar sin padre. A las mujeres a las que la vida le dieron tantos golpes que en algún momento pensaron en tirar la toalla y caer, pero que al final, sacando fuerzas de flaqueza, dignificaron su existencia, levantaron el ánimo, trabajaron como animales, pero acabaron teniendo la satisfacción impagable de haber luchado como trabajadoras, como madres, como mujeres únicas, dignas, humildes y honestas. Para todas ellas, nuestro apoyo, nuestro compromiso, nuestro reconocimiento. Ellas son, al fin y al cabo, la referencia de la lucha de las mujeres trabajadoras por su emancipación, por su independencia, por sus derechos. Bueno, esta declaración institucional, la verdad es que, bueno, nos parece perfecto el día que, además, coincidió el día del Pleno Extraordinario con el día en el que se celebra este Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Más que mujer trabajadora, casi que de la mujer, porque la mujer tenga un contrato, tenga una nómina, al final, la mayoría tiene un gran trabajo en sus espaldas, además, un trabajo que es fundamental para el correcto desarrollo y el desarrollo sano de una sociedad. Nosotros la compartimos al 100%. Desde el primer momento que la leímos, no tuvimos ningún problema en presentarla de forma conjunta y, además, que lo hacemos muy gustoso porque, como decimos, la compartimos al 100% y, evidentemente, nos sumamos a este reconocimiento de la mujer en general, pero también, especialmente de estas mujeres que sufren este hachazo del destino y que, al final, tienen que afrontar una situación prácticamente extrema. Pero, bueno, queremos también hacer algunas reflexiones, algunos comentarios. Siempre son súper positivos y van muy en la línea de lo que han leído, dando algunos datos también, de lo que está pasando en muchos sitios en pleno siglo XXI. Este día es un día para protestar, para reivindicar, pero yo creo que también es un día para celebrar. Porque lo primero que hay que hacer para eliminar un problema es darse cuenta de que existe un problema. Aparentemente, todas las instituciones, todos los políticos, independientemente del color que tengan, todos los colectivos sociales, todos los colectivos educativos, tienen claro que existe esta diferencia, esta brecha, que puede ser tanto de salarial, porque es el día de centrándonos en la mujer trabajadora, pero también de derecho en general. Y, evidentemente, si existe ese problema, somos conscientes de que existe, pues tendremos que hacer lo necesario para solventarlo, para eliminarlo. Siempre, y esto yo creo que este es un lugar ideal para hacer este tipo de denuncia, ¿no? Siempre tiene que haber un tonto. Yo no conozco a este señor, pero si dice estas tonterías, no debe de estar muy lejos, ¿no?, de este calificativo. Y hago referencia al eurodiputado este polaco, que dijo que sí, que las mujeres tenían que cobrar menos porque son inferiores. Yo creo que este tipo de manifestaciones, venga de donde vengan, porque además este hombre no las ha hecho en el salón de su casa, ni en un bar con sus amigos, sino que lo ha hecho en la Eurocámara, pues menos más que hubo una política, en este caso, que le paró los pies, pero bueno, ha tenido el apoyo de toda, casi toda la comunidad política y de todos los medios, y al final lo han colocado donde tiene que estar, ¿no?, en el de caricato. Pero bueno, en general, en general hay un reconocimiento de estas diferencias que, por ejemplo, en España, por dar un dato, puede comenzar con la brecha salarial, ¿no? La brecha salarial, que según hay un estudio, que hay una diferencia de un 20% entre el sueldo de una mujer y de un hombre, que desarrolla el mismo trabajo. Pero es que esta brecha salarial se magnifica mucho más en las pensiones, que puede llegar, yo me he quedado sorprendido, hasta un 40%. Evidentemente esto crea un problema de riesgo de pobreza en mujeres ya de edad más avanzada. También he leído por ahí en un estudio que dice que serán necesarios 169 años para alcanzar una igualdad económica. Esperemos que sea mucho más rápido, ¿no?, ya que somos todos conscientes de este problema, pues nos tendremos que poner a trabajar. También es verdad lo que tú has dicho, que estamos en un mundo que es muy injusto, en el que la mitad de... Nosotros tenemos la suerte de estar en esa mitad que nada es la abundancia, pero que después hay otra que tiene grandes necesidades. Y es verdad también que en este mundo, en ese mundo que está en vías de desarrollo, por llamarlo de alguna forma, las mujeres son especialmente vulnerables. Aquí no nos vamos a centrar solo en estas diferencias en la brecha salarial, sino también en las de derecho, porque el máximo exponente de una desigualdad es el caso, como tú has comentado, de violencia de género. Los números, y yo me imagino que estos serán los que están datados, habrá otros muchos más que no se registran en ningún sitio, y es que cada 10 minutos muere una mujer asesinada a mano de su pareja o de su expareja. Y además, una de cada tres, ha sufrido una agresión sexual a lo largo de su vida. La verdad es que los números son brutales, son brutales. Pero es que además te pones a mirar y dices, bueno, hay países en los que una mujer casada no puede abrir la cuenta de un banco sin el permiso de su marido, o no puede tener un pasaporte, ella une. Por lo tanto, no puede salir del país sin el permiso de su marido, o no puede firmar un contrato sin el permiso de su marido, o iniciar un negocio sin el permiso de su marido. Eso está ocurriendo ahora mismo en muchos sitios, bueno, y en España, antes de la democracia, también ocurría, también ocurría, ¿no? Entonces, el acceso a la educación de muchas niñas. Yo me he quedado asombrado que hay países en los que está prohibido que una niña vaya a la escuela si está embarazada, porque corre el riesgo de pegarse a las compañeras en sitios donde no hay anticonceptivos y, por lo tanto, el riesgo de embarazo en adolescentes será brutal. Entonces, es un problema a nivel mundial, pero que también tenemos aquí en España, no solo la brecha salarial. En España también tenemos violencia de género. Rara es la semana que no tenemos una noticia en el telediario que habla del tema, o lo que también es muy significativo, ¿no? Una mayor tasa de paro en las mujeres. Y también, ya ni hablamos de los puestos de altos cargos, por llamarlo de alguna forma, especialmente en las empresas privadas, ¿no? Yo creo que es un problema, es un problema de educación. El respeto y la desigualdad es un problema muchas veces de educación. Y además de ser hoy un día para celebrar, para protestar y para reivindicar, también es un día para la reflexión. Es un día que vamos a reflexionar, vamos a hacer una pequeña reflexión, retomando el manifiesto que a mí personalmente me ha parecido precioso y muy emotivo. Retomando ese manifiesto y haciendo hincapié en esas cargas familiares, ¿no? En esas cargas familiares que tienen las mujeres. Además, independientemente de que estén trabajando o que no estén trabajando. Las cargas familiares las siguen teniendo las mujeres. Y además, ahí hay una cosita en el manifiesto que no has puesto y es que no solo se hacen cargo de los hijos, sino que también se hacen cargo de los padres. Cuando hay una familia que tienen abuelos que son ya mayores, también las mujeres se hacen también en mayor parte cargo también del cuidado. Entonces, estos días están bien. Hay que alzar la voz, hay que leer estos manifiestos y hay que predicar con el ejemplo las instituciones. Yo creo que este pleno es ideal. Si no llegamos al 50%, yo creo que clavamos el 50%. Pero claro, también tenemos que hacer un trabajo fuera de estas instituciones. Y aquí ya son las personas las que tienen que tomar las riendas. Y especialmente hay que hacer un trabajo los hombres. Y aquí, pues bueno, nos toca un poco también tener nuestra parte de responsabilidad. Hay que hacer un trabajo de educación diario. Además, lo hay que hacer en la mejor institución educativa que hay, la que mejor enseña y la que más marca, que es la casa, el hogar, el entorno familiar. Y ahí tenemos que ir haciendo una labor diaria, diaria, para que nuestro hijo vean que lo de compartir las tareas del hogar, compartir esas cargas familiares, es cuestión de tener una responsabilidad, no una cuestión de género. Ni encargárselo a las niñas, ni encargárselo a las madres. Sino que aquí tenemos que ser muy conscientes y tener muy claro los hombres que no se trata de ayudar, sino que se trata de compartir, de compartir. Y eso, esa igualdad, es fundamental. Tenemos que estar educando en esa igualdad porque, al igual que nosotros somos menos machistas que nuestros padres, porque eso es una realidad, tenemos que intentar que nuestros hijos sean menos machistas que nosotros. Porque cuando esa igualdad de compartir las cargas familiares sea del 100%, cuando vaya un hombre y una mujer a pedir un trabajo con la misma mochila carga de responsabilidades, solo así se llegará a esa igualdad. Cuando vaya una mujer y diga yo tengo cargas familiares, pero diga un hombre yo tengo las mismas cargas familiares que una mujer y así lo entienda la sociedad, pues esas brechas salariales se van a igualar, se van a igualar también el número de contrataciones y también se van a igualar los altos cargos independientemente del sexo. Porque entonces valorarán a las personas por lo que hacen y no por el sexo que tienen. Entonces, yo creo que este es un trabajo diario en el que todos podemos aportar nuestro granito, que esté muy bien que las instituciones lo hagamos, pero también tenemos que animar a ese tipo de educación en el entorno de la casa, porque al final realmente es lo que más está marcando a las próximas generaciones. Y nada más. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo de Gobierno. Señora delegada. Para finalizar, quiero decir que desde el Ayuntamiento de Fuente de Andalucía apostamos por políticas en favor de la mujer y reforzamos nuestro compromiso con la igualdad de género y seguiremos luchando para llegar a conseguir mucho más derechos de los que ya tenemos, que es cierto que avanzamos, pero como he dicho anteriormente en el manifiesto, el recorrido es lento, muy lento, pero no podemos decaer y ahí continuaremos con la lucha. Muy bien. Bueno, yo creo que es un día también para alegrarse desde el punto de vista de que este órgano se posicione respecto a la conmemoración del Día de la Mujer y es también una alegría que haya consenso, no puede ser de otra manera, creo yo, por parte de los grupos aquí representados. Y bueno, como alcalde añadí que es verdad que son muchos los cambios que aún quedan y también hay que hacerlo en muchos aspectos, y sobre todo también jurídicos, donde se dé espacio y posibilidades de empoderamiento a la mujer para que al final también tome decisiones en los ámbitos y en los órganos que tiene que tomarlo, porque aunque los hombres tengamos que estar ahí, tengamos que colaborar, que tengamos que asumir esa parte de responsabilidad, como bien ha dicho Sebastián, al final quien transmite el cambio, quien transmite la igualdad, quien transmite la reivindicación de derechos es quien la que tiene que conseguir, y en este caso es la mujer. Por mi parte, nada más, pasamos a votar, que entiendo que hay unanimidad, pero hay que proceder. ¿Votos a favor? Muy bien, muchas gracias. O sea, no habiendo más puntos en el orden del día, levantamos la sesión. Gracias. A la finalización del Pleno Extraordinario, de fecha 8 de marzo, hablamos con el portavoz del Partido Socialista, Sebastián Jiménez, muy buenas noches, antes de nada. Buenas noches. Bueno, ¿cómo se ve del Partido Socialista el talante, la línea que ha tenido este Pleno Extraordinario? Bueno, pues hoy ha sido un Pleno bastante tranquilo, cortito, un Pleno Extraordinario con dos puntos, y la verdad es que, bueno, hoy el talante ha sido perfecto. Y en relación a los puntos, ¿solo dos? ¿Cuál destacáis? ¿Los dos o qué tenéis que aportar en base a los puntos? Bueno, el primer punto era la aprobación de una modificación de los estatutos de la Mancomunidad de municipios de la comarca de Écija, que ya previamente se habían debatido y se habían aprobado también en la Junta de Mancomunidad, y bueno, tenían que venir aquí a ser aprobados por el Pleno, y nada, nos ha parecido correcto y se han aprobado por unanimidad. Y después, en el segundo punto, pues se ha hecho la lectura, se ha realizado la lectura de una declaración institucional, aprovechando pues la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aprovechando también que hoy es ocho, que ha coincidido el Pleno Extraordinario con el día, pues se ha hecho una lectura de una declaración, bueno, que a nosotros nos pareció, en el momento que la vimos, muy correcta, además es muy bonita y muy emotiva, y pues no tuvimos ningún tipo de problema de presentarla de forma conjunta, tanto en IVA como PSOE. Es una declaración que alza la voz en un día como hoy, importante, en un problema que existe, ¿no? Como hemos comentado, el día de hoy es un día para reivindicaciones, para protestas, pero yo creo que también es para alegrarse, ¿no? Porque si vemos que todos los colectivos, todas las instituciones, todos los políticos son conscientes y toda la sociedad es consciente de que existe esa diferencia, tanto en derecho, ¿no?, como en el caso particular del salario, por el tema, por el Día de la Mujer Trabajadora, que existe, pues tenemos que ponernos a trabajar, a trabajar para que en el plazo más corto posible, pues tengamos una sociedad donde las personas se miren por su valía, por lo que saben hacer y cómo saben hacerlo, y no por suceso, ¿no? Esta declaración hace especial hincapié en el trabajo de la mujer, pero no solo en el trabajo que tiene una nómina o tiene un contrato en el que se desarrolla en una institución pública o en una empresa, sino en el trabajo que se desarrolla día a día en la casa, ¿no?, en las tareas de la casa, todas las cargas familiares, de hijos, de personas mayores, que normalmente, pues las mujeres están más dedicadas a realizarlas. Y posiblemente, haciendo una reflexión, sean estas cargas que tienen las que de esta forma le producen estas diferencias, ¿no?, este sisma que existe en la prensa salarial, en que no sea muy habitual encontrar a mujeres en altos cargos de empresa, y también, pues, que haya una mayor tasa de paro entre el género femenino. Hemos hecho una reflexión desde el grupo municipal, en el que, bueno, está muy bien que las instituciones hagan su labor, de dar un pápulo en este tipo de días, pero también lo que quizás sea más interesante sea el trabajo diario, ¿no?, el trabajo diario en el ámbito de las familias, que es la mejor de las escuelas, para que nosotros, generación tras generación, vayamos siendo menos machistas, esas trazas de machismo que van quedando, que se vayan siendo cada vez más menores, y al final tengamos una sociedad totalmente igualitaria, ¿no? Yo creo que es fundamental, es fundamental para, en el caso de esas brechas salariales y de esos cargos de responsabilidad, para evitar que exista esa diferencia entre hombres y mujeres, es primordial que cuando un hombre y una mujer vayan a pedir un trabajo, pues, vayan con la misma mochila de carga familiar a sus espaldas, porque eso va a ser la única razón por la que se va a contratar a una persona por lo que sabe hacer y lo bien que lo hace, y no por suceso, ¿no? Entonces, yo creo que esa labor diaria la tenemos que hacer, desde aquí animo a todos los fontaniegos y a todas las fontaniegas y a todos los que nos escuchen, pues, que trabajemos día a día para que esos pequeños detalles que van incorporando nuestros más pequeños, lo vean cada día como más normales y al final tengamos una sociedad en la que hombres y mujeres sean idénticos en derecho, sea del tipo que sea. Y, evidentemente, para finalizar, pues, hacer un reconocimiento a esa mujer trabajadora y, en especial, pues, a las mujeres trabajadoras que, además de llevar la carga del trabajo, pues, llevan todas estas tareas domésticas y toda la carga de tirar con la familia para adelante y sobre sus espaldas. Hablamos a continuación con la portavoz del equipo de gobierno, con Manuela Pruna. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué valoración se hace, sobre todo, de la línea, el talante que se ha llevado en este pleno? Bien, pues, la valoración es siempre positiva. Siempre que hay un buen talante, la valoración es positiva. Y, en relación a los puntos, han sido dos solos los que se han tratado. ¿Cuál destacáis o qué opináis sobre los dos puntos desde el equipo de gobierno? Sí, este pleno es extraordinario porque coincidía con días de fiesta el pleno ordinario. Entonces, hemos traído a pleno los dos un punto que corría más prisa, que era la modificación de los estatutos de la Mancomunidad. Y, aprovechando que coincidía con el 8 de marzo, hemos querido traer esta carta institucional al Día de la Mujer, reivindicando, como siempre, los derechos de la mujer. ¿Alguna otra más valoración en relación al pleno? Nada, el punto primero, en relación a la modificación de los estatutos, era necesario traerlo porque la Mancomunidad de municipio tenía que modificar y ampliar. En este caso, un punto era de ampliar en la línea de cooperación. El otro punto era para, también, ampliación turística. Y otro punto era solamente normativa jurídica. Y, en cuanto al tema institucional, celebrando el que hoy se conmemora el Día de la Mujer, pues nada, nosotros siempre estábamos apoyando esta causa. Nosotros y yo, como portavoz y como mujer, siempre estaré reivindicando los derechos de las mujeres. La igualdad de género y la equidad social siempre tiene que ser una constante en nuestra vida. El paso es lento, es duro el camino, pero seguiremos luchando y estamos ahí para siempre reivindicar nuestros derechos. De hecho, esperemos que en un futuro no muy lejano, este 8 de marzo, quede señalado en el calendario más como un día festivo, no como un día reivindicativo, celebrando que hemos conseguido todo lo que nunca deberíamos de haber pedido tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!